Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta jornada. Vamos a comenzar con el segundo bloque, que es el que nos corresponde con la gestión de los residuos. Todos conocemos la importancia de la gestión de los residuos. Antes que nada quería recordarles que su participación y sus preguntas y sus opiniones son las que más enriquecen estos debates, así que tomen una hoja, se acercan a cualquiera de los organizadores y nos hacemos acercar a los disertantes y así podemos hacer mucho más rico todos los debates. Permítanme introducirles a Marianela Guifi, ella es licenciada en Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudios, egresada en el 2012 y actualmente trabaja en el cambio cultural de la separación de los residuos, que va a contarnos su experiencia y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, buenos días para todos. Es muy lindo, digamos, volver a la facultad. Después de un par de años fui alumna de esta facultad y tengo los mejores recuerdos y la mejor experiencia. Y bueno, la idea de hoy es contarles un poco cómo es la inserción laboral de un licenciado en lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Sabemos que en la carrera por ahí no vemos mucha información al respecto, pero el tema de la basura es uno de los temas más importantes para la Ciudad de Buenos Aires o para cualquier ciudad. Cada uno de nosotros consume un montón de productos que al final del día terminamos desechando. Y eso hace que se genere un montón y un montón de basura. Cuando un tiempo antes de recibirme, empecé a trabajar en una consultora ambiental haciendo evaluaciones de impacto y todo lo que tiene que ver con asesoramiento en la gestión ambiental. La verdad que empecé como muy contenta, como cualquier primer trabajo, donde uno se encuentra con un montón de desafíos y cosas por aprender. Pasado un poco el tiempo, empecé a sentir un poco la necesidad de estar más en contacto con la realidad. O sea, en trabajar en un escritorio y analizando un montón de números, por ahí no era lo mejor o lo más interesante. Y también tenía que terminar mi tesis, que seguramente es una circunstancia muy particular. Uno termina de cursar y en general nos queda o debemos la tesis. Y en ese cambio, trabajaba jornada completa, necesitaba un trabajo de medio tiempo y me enteré del programa de concientizadores ambientales del gobierno de la ciudad. Mandé mi currículum y más o menos a los 15 días me llaman, tuve la entrevista. Realmente para mí fue muy sorprendente, porque sobre todo yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires y uno cuando se imagina trabajando en un gobierno o ya sea local, uno se imagina que es por contacto. Entonces me sorprendió mucho. Y la verdad que la entrevista, todo lo que me contaron me encantó. Y sobre todo porque el tema de residuos es para cualquier persona, o sea, una vez que uno conoce la problemática, no puede hacerse ajeno a eso. Y bueno, hasta que me avisaron que quedé en el trabajo, obviamente no lo dudé. Estuve cuatro meses trabajando en esa pasantía, que realmente si tienen la posibilidad, se lo súper recomiendo, es súper enriquecedor. Sobre todo porque uno siempre, ustedes lo sabrán, como uno tiene la motivación de estar transmitiendo, sobre todo la problemática ambiental, desde que separen los residuos a que tomen conciencia sobre lo que consumimos. Y eso que yo lo hacía, digamos, en mi entorno, entre mi familia y mis amigos, lograrlo a nivel, no voy a decir ciudad, pero a otra escala, porque era timbrear, ir hablando con los vecinos en eventos, y contarles, tener esos cinco minutos que te daban para contarles sobre la problemática de la basura, la importancia de poder hacerlo, realmente es súper gratificante. Uno no tiene esa oportunidad todos los días. Y uno realmente, teniendo ese lugar, realmente podés transformar la realidad de cualquier persona. Y la verdad que es un trabajo súper rico, donde uno aprende un montón, y sobre todo a poder, digamos, comunicar algo que es tan simple y que la gente lo vive como una problemática y tal vez no sabe que la basura se saca de 20 a 21 horas en la ciudad, si está el contenedor tenemos que ponerlo adentro, y la importancia de no sacar la basura en cualquier horario. Y cosas simples que tal vez uno hablándolas con el vecino lo entiende y a partir de ese momento cambia una realidad tal vez de una cuadra, de un barrio. Y, bueno, realmente fue para mí un trabajo y una experiencia muy linda. Después, pasados esos cuatro meses, me ofrecieron trabajar en un proyecto de forma full time. Yo, por suerte, en diciembre del 2012 defendí la tesis, así que ya tenía, digamos, la oportunidad de poder trabajar a jornada completa, así que acepté. Y la verdad que en estos casi año y medio, casi dos años que estoy trabajando, he aprendido un montón de cosas, en la ciudad hay un montón de proyectos. Y la verdad que eso para mí fue realmente sorprendente, porque siendo licenciada en ciencias ambientales, desconocía toda la política, o sea, todas las cosas que se estaban haciendo con respecto a los residuos. O sea, mi falta de información era realmente muy grande. Hoy en día por ahí es más común para ustedes salen a la calle y ven en la vía pública un cartel sobre cuáles son los materiales reciclables, cómo se separa, y parece algo común y algo de todos los días. Pero en realidad cuando empezamos a trabajar era como un tema que la gente no estaba informada o que a la gente no le interesaba. Obviamente que la gente sacaba o saca la basura, la vereda, como que no la quiere más y piensa que el problema desaparece. Pero después hay toda una cadena, todo un circuito atrás que cuando lo empezás a visualizar, realmente no te podés hacer a un lado. Y yo recuerdo que en algún momento en la facultad me invitaron a ir a CEAMSE y no fui en ese momento. Y realmente después en el trabajo me llevaron a ver CEAMSE, me llevaron a ver los centros verdes donde las cooperativas, los recuperadores clasifican todo el material que se recuperan en la ciudad. Entonces empezás a ver un montón de cosas que antes no veías y otra realidad que termina siendo algo desconocido en un principio. Pero me sorprendió muchísimo eso, que al principio no conocía o no sabía todo lo que se estaba haciendo. Que había un equipo de chicos que estaban concientizando, difundiendo cómo usar el contenedor, cómo se separa, tratando de fortalecer al recuperador o al cartonero formalizado para que le entreguen el material. La importancia de respetar el horario para sacar la basura, de las consecuencias de no hacerlo. De que en la ciudad de Buenos Aires se generan 6.000 toneladas de basura por día que equivalen a 1.000 elefantes. Que toda esa basura o gran parte de esa basura va a parar al relleno sanitario y que una parte es tratada y una parte es recuperada gracias al trabajo que vienen haciendo durante años los recuperadores urbanos. Y todas estas cosas que uno por ahí no desconoce, termina siendo una realidad. Y es por eso que se está trabajando, o sea, para mí el desafío es muy grande, porque tratar de, desde nuestra área, desde Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, tenemos un desafío enorme. Tratar de que las personas se empiecen a separar, de que entiendan la importancia. No vamos desde una multa, una inspección, sino desde concientizar, que la gente lo entienda. Una vez que uno conoce, que hace visible la problemática de la basura, realmente no tenés vuelta atrás, porque sabés que si tirás la botella a la basura, no se va a descomponer y va a estar miles y cientos de años ahí. Y eso sí genera una consecuencia. En nuestro ambiente hoy, para el futuro, y realmente eso tiene un impacto y no da lo mismo. Esa botella se vuelve a transformar en otra botella, si nosotros la separamos con los materiales reciclables, se vuelve a transformar en otro producto. Y además ayudamos o colaboramos con el trabajo del recuperador urbano. Imagínense qué pasamos, desde que ellos estén clasificando los materiales en la vía pública, a hacerlos en espacios confinados, en los centros verdes. Donde ahí ellos tienen, de a poco están instalando maquinaria para poder mejorar las condiciones de trabajo. Y ese es el objetivo a partir de una ley de formalización. El trabajo, digamos, de cambio cultural es muy, muy grande. Y sobre todo, además, porque en la ciudad tenemos la ley de basura cero, la ley 1854, que establece la reducción progresiva del entierro de basura en el relleno. Y eso también es una política y es un objetivo, y por eso también es importante transmitir que en la Ciudad de Buenos Aires se está invirtiendo en lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento. Con el objetivo no sólo de reducir la cantidad de basura que se entierra en el relleno sanitario, sino recuperar esos materiales. Que seguramente para todos nosotros no tienen un valor y decidimos tirarlo a la basura, pero en realidad sí lo tiene. O sea, yo tiro una botella que para mí ya no sirve más y la consumí en 5 minutos, pero esa botella sí tiene un valor. Tiene un valor para ese recuperador que la va a poder llevar al centro verde para clasificar y para poder reinsertarla de nuevo en el circuito y que no quede afuera. Entonces realmente es un trabajo muy grande y por eso se trabaja. Desde los administradores de consorcio, para que ustedes, digamos, tengan magnitud de cómo es la problemática. Hay muchos actores involucrados. Cada uno de nosotros es generador de basura y por ende es responsable, pero a su vez tenemos grandes generadores, como puede ser un hotel, un shopping, o también un edificio. Si nosotros vivimos en un edificio, eso también genera un gran volumen de basura. Obvio que va a depender de la cantidad de pisos y de departamentos que tenga. Pero obviamente cada uno de estos generadores están regulados por distintas normativas en lo que tiene que ver a sus cumplimientos. Pero el objetivo final es que todos tomemos conciencia de que la separación de residuos es una necesidad. Y más allá del gobierno que esté llevándolo adelante, es que tenemos que tomar conciencia de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos desechando, y de que realmente nuestra actitud, nuestro cambio en cada uno, realmente puede transformar una realidad muy concreta. Puede transformar en tener una ciudad mucho más limpia, en una ciudad más verde. Obviamente que no solo se trabaja en lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Como que es el plan más fuerte, obviamente, pero se hacen diferentes cosas. Y esto, o sea, me gustaría transmitirles que cada uno de ustedes es muy importante que pueda hacer difusión de la importancia de separar en origen. Es como el gran desafío que tenemos. Si yo convenzo a mi familia, a mis amigos, realmente estoy logrando un cambio. Pero si realmente puedo lograr que muchas personas más se sumen, realmente el cambio va a ser posible. Y obviamente que todos queremos, digamos, que la ciudad esté mejor, que la ciudad esté más limpia, que no queremos seguir enterrando basura. Pero para eso tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Y después las cosas se van a ir mejorando. Obviamente que la cantidad del material o la calidad que va a llegar al Centro Verde, si está clasificado desde casa, va a ser mucho mejor que si ese recuperador va a tener que abrir una bolsa en el contenedor y sacar de ahí los materiales reciclables. Así que, bueno, eso realmente era lo que les quería transmitir. Sobre todo como licenciados en Ciencias Ambientales, tenemos un desafío doble. Más allá de lo que hagamos en nuestra profesión, tenemos un montón, nuestro espíritu creo que es súper valorable. Conocemos, digamos, o nos apasiona. Realmente el tema de la basura es un tema que cuando uno se empieza a involucrar, lo apasiona y como les dije varias veces, una vez que uno conoce toda la cantidad de basura que se genera, la cantidad de basura que se entierra, no puede hacer vuelta atrás. Así que, bueno, los invito a los que no se paran a que lo empiecen a hacer porque realmente necesitamos el aporte de todos. Y a los que vienen haciendo, bueno, felicitaciones y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por acercarnos a tu experiencia. Realmente es muy valorable desde el punto de vista de un licenciado en Ciencias Ambientales y tu inserción laboral y cómo pudiste lograr este cambio. Y también nosotros debemos ser generadores de cambio. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas con los retrasos que tuvimos. Así que te queremos agradecer muchísimo. Y vamos a proceder con la siguiente disertación. Muchas gracias. Recuerden que si tienen preguntas, las escriben en un papelito, así enriquecemos el debate. Al final de la disertación se los entregan a los organizadores y vamos a tener unos 15, 20 minutos para hacerle las preguntas. Gracias. Bueno, permítame introducir. Quiero introducirles a Mariana Bello, es gerente de planificación de residuos domiciliarios y trabaja en la Agencia de Protección Ambiental. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Realmente estoy muy contenta de poder estar acá contándoles un poco la experiencia de la ciudad, complementando lo que ya les contó Marianela en cuanto a la concientización. Yo me voy a centrar un poco más en todo lo que es la gestión propiamente dicha de los residuos sólidos urbanos en la ciudad. Bueno, un poco a modo introductorio me gustaría hacerles una breve reseña o recordarles a los que ya la conocían, cómo fue la gestión de residuos históricamente en la ciudad de Buenos Aires desde su creación. Desde la creación de la ciudad hasta fines del 1800, los residuos eran puestos en terrenos baldíos que se llamaban huecos. Directamente se depositaban ahí y no existía ningún tipo de tratamiento ni de gestión, por supuesto, ni siquiera recolección, solo algunos carros que quedan a modo histórico en una de las plantas de transferencia del SEAMSE, pero prácticamente no había ningún sistema de tratamiento de los residuos. Muchos autores denominan esta la primera etapa en la gestión de los residuos en la ciudad. Por supuesto que esto generaba un montón de problemas higiénicos, olores, y muchos le atribuían a esta prácticamente nula gestión de los residuos en la ciudad a la fiebre amarilla, cosa que después se probó que realmente no fue así, pero bueno, todo eso fomentó el que se creara el vaciadero municipal. El vaciadero municipal comenzó a funcionar en la zona sur de la ciudad y lo que se hacía era la quema de residuos a cielo abierto. Esto es lo que se conoció como la segunda etapa en la gestión de los residuos en la ciudad. Obviamente la quema a cielo abierto traía aparejados un montón de problemas de contaminación y se pasó entonces a una tercera etapa. Por supuesto esta diferenciación en etapas es una interpretación de muchos autores que estudiaron la gestión de residuos en la ciudad. Esta tercera etapa consistió en la creación de usinas incineradoras. Había tres grandes usinas incineradoras en la ciudad, en Nueva Pompeya, Chacarita y Bajo Flores, además de un montón de usinas domiciliarias, o sea, incineradores domiciliarios que era lo que en muchos edificios se denominaban las calderas. Esto funcionó hasta 1977 cuando se crea el SEAMSE, que es el modelo de gestión de residuos que conocemos hasta la actualidad. A partir de 1977 se comienza con un modelo de enterramiento masivo de residuos y con una creencia por ahí durante muchos años de que estos rellenos eran inagotables, o sea, que siempre la gente no se preguntaba qué pasaba con los residuos, que es a lo que estamos apuntando, al cambio que estamos apuntando justamente hoy y en lo que hacía mucho hincapié Marianela. La gente directamente desechaba sus residuos y estos se enterraban y desaparecían para el imaginario de todo el mundo, mágicamente en el relleno sanitario. A partir del 2005, con la sanción de la ley de basura cero, la ley 1854, que es la que rige la gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, se comienza a intentar un cambio y a cambiar este modelo de enterramiento masivo, porque por supuesto el relleno sanitario está llegando ya hace varios años a su punto límite, ya no quedan muchos años de poder sostener este modelo, por eso hace un par de años ya el gobierno viene trabajando fuertemente en cambiar este paradigma y comenzar con la separación de residuos, su reutilización reciclado y bueno, disminuyendo considerablemente las toneladas que se envían a relleno sanitario de Norte 3 en SEAMSE. En este slide ustedes pueden ver, no sé si todos lo llegan a ver, los circuitos de recolección y tratamiento de residuos secos y húmedos. La gestión de residuos en la ciudad es un proceso bastante complejo por la cantidad de actores involucrados que hay, de hecho los recuperadores urbanos no existen por lo menos de la manera que existen en esta ciudad en ningún otro lado, o sea la cantidad que hay en la ciudad de Buenos Aires y la importancia que adquirieron a partir de la ley que los incorpora como prestadores del servicio público de higiene urbana para la fracción seca es un hecho como inédito y que no ocurre en muchos lugares, realmente en muy pocos. Y además por la cantidad de personas que habitan en esta ciudad lo que hace que se generen 6.000 toneladas de residuos por día. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 3 millones de habitantes más 3 millones que ingresan todos los días a trabajar o hacer diferentes trámites. Esto adquiere una particularidad que la diferencia de cualquier otra ciudad en nuestro país. Los circuitos son diferenciados, o sea estamos apuntando a que en toda la ciudad existan circuitos diferenciados para residuos secos y para residuos húmedos. Los residuos secos son entregados en la mayoría de los casos cuando existen edificios de propiedad horizontal al encargado, el encargado los dispone en las campanas verdes, en los barrios en los que existen campanas o contenedores verdes, o lo entrega en mano al recuperador urbano de la zona. Esto es transportado por un camión específico que recolecta residuos secos o reciclables, se lleva a un centro verde que es donde trabajan los recuperadores urbanos y ahí los materiales son clasificados y vendidos a empresas que se dedican a su reciclaje para volver a usarlos en nuevos procesos productivos. En cuanto a los residuos húmedos, que son la mayor cantidad de lo que se genera en la ciudad y dentro de los residuos húmedos están comprendidos también los orgánicos porque todavía no contamos con un circuito diferenciado de orgánicos. Los residuos húmedos son dispuestos en los contenedores negros que tenemos en la ciudad, esto llega a plantas de transferencia que tenemos tres, colegiales, Pompeya y Flores. En estas plantas de transferencia los residuos son compactados en unos camiones más grandes que se llaman bateas y a través de esos camiones se llevan al SEAMSE, parte de todos estos residuos húmedos son ingresados a la planta de tratamiento MBT, porque el tratamiento es mecánico y biológico, de ahí el nombre, y lo que no se puede recuperar en esa planta o los residuos que no llegan a tratarse en esa planta por la capacidad de tratamiento, son dispuestos en relleno sanitario de Norte 3. Bueno, en este listado ustedes pueden ver los principales rellenos sanitarios del mundo, ahí podemos ver que el nuestro se ubica en el puesto 3 del mundo con una capacidad de 14.000 toneladas día, realmente es un relleno muy grande el que tenemos y está dentro de los primeros 3 puestos del mundo. Uno de los principales objetivos que tiene el gobierno de la ciudad para este año y el año que viene es lograr tener el 100% de la ciudad contenerizada, con contenedores negros y verdes, y así poder realmente consolidar este sistema que venimos empujando hace muchos años e intentando que se consolide acá pueden ver las cantidades de campanas verdes con las que la ciudad va a estar 100% cubierta, vamos a tener cerca de 7.200 campanas o contenedores verdes a la fecha tenemos unos 2.000, entre 2.000 y 3.000 aproximadamente todo el resto de estos contenedores verdes se van a ir instalando durante lo que queda de este año a partir de octubre y durante el 2015 de esta manera el 100% de la ciudad va a contar con estos contenedores y la cantidad de contenedores negros para residuos húmedos o lo que se conoce como basura, asciende más o menos a 23.400 contenedores hacia el 2015, además de, bueno, se van a reforzar estos papeleros para la limpieza de la vía pública. Ahí en las fotos pueden ver el modelo de campana que se está utilizando, de campana verde, si bien en la ciudad de ustedes pueden ver que hay muchos modelos de contenedores verdes, esto fue un proceso donde se fue realmente probando cómo funcionaban, el porcentaje de vandalización era bastante alto y tampoco en los primeros modelos era tan buena la calidad del material que se recolectaba, por eso se fue cambiando, se le puso una puerta, se le puso una ventanita, hasta que llegamos al último modelo que es el que ya se instaló en la Comuna 8, donde no tienen ningún tipo de puerta. En este modelo se logra realmente altos índices de recolección de material en buen estado y que puede ser recuperado. El 90% aproximadamente del material recolectado en esos contenedores es de buena calidad, así que ese va a ser el modelo que se va a seguir implementando en el resto de la ciudad durante el 2015. Después en la segunda foto pueden ver los contenedores negros metálicos que bueno, los habrán visto en la calle y la última, la foto de más abajo son unos contenedores que se instalaron en la zona de microcentro por el poco espacio que existe, son unos contenedores soterrados que además de no ocupar espacio, no tienen olores, que es un tema muy importante y que molesta a muchos vecinos en la ciudad. Acá pueden ver una foto de la diferencia de que exista o no exista contenedor, esto es el antes y el después en una cuadra de Liniers, cuando no existía el contenedor se formaba una especie de micro basural y ahora con el contenedor la higiene cambia notablemente. Otro de los grandes objetivos es consolidar la separación en origen y esto viene de la mano de esta doble contenedorización que les contaba. Para la separación en origen, por supuesto, es un factor clave la concientización que ya les estuvo contando recién Marianela. La ciudad está separando en dos fracciones, secos y húmedos, si se apunta a que se separen esas dos fracciones. Y como les contaba en el circuito, los residuos secos son entregados a los recuperadores urbanos en mano o en las campanas verdes. Ahora también, que no está puesto en esta presentación, pero es algo que es muy notorio en la ciudad, se instalaron aproximadamente 33 puntos verdes en diferentes plazas de todas las comunas de la ciudad. Estos puntos verdes juntan materiales reciclables, son atendidos por personal permanentemente y también muchos de ellos cuentan con apoyo de los recuperadores urbanos. Esto apunta a también modificar el rol y la imagen que todos los vecinos tienen de los recuperadores urbanos, acercarlo a los vecinos y convertirlos en agentes de concientización que multipliquen el mensaje. Estos puntos verdes, obviamente la capacidad de realmente recolección de materiales no es tan importante en términos de toneladas, si bien cada vez se está juntando más, no es una cuestión tanto de toneladas, sino que funciona como un instrumento de educación ambiental y de concientización también. Y un lugar donde el vecino se siente seguro de que lo que lleva a esos lugares realmente, esos materiales siguen el circuito que deben seguir y llegan a ser reciclados efectivamente. De estos 33 puntos aproximadamente, dos son puntos verdes que llamamos especiales. Si ustedes entran a la página del gobierno, a la página de Ciudad Verde, van a encontrar un mapita de la ciudad donde tienen la ubicación de cada uno de estos puntos verdes y en dos de ellos van a ver que además de materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, tetrabrix y todo lo más común, se juntan también aparatos eléctricos y electrónicos. Esos puntos verdes están uno en Parque Centenario y otro en Plaza de Boto, en Plaza Arenales, en Mercedes y Nueva York. Y el otro está en Parque Centenario al lado del Hospital Durán. Estos dos puntos verdes son justamente gestionados por la Agencia de Protección Ambiental, que es donde yo trabajo. Y de hecho, de la gente que lo atiende, hay dos chicos que estudian en esta facultad. La experiencia es muy buena, por lo menos lo que le puedo contar... Perdón, estoy un poco mal de la voz. En estos puntos verdes especiales, la experiencia es realmente muy buena, principalmente en el punto de Boto, es el que mejor funciona en toda la ciudad. Si bien era una zona que todavía no tiene contenedores, ni tenía otra forma de disponer sus reciclables, la verdad es que los resultados nos asombraron enormemente. El compromiso de los vecinos es increíble. Si ustedes pasan por ahí los fines de semana, es impresionante la cantidad de material que se acumula incluso afuera de este punto. No llega, no alcanza la capacidad del punto para todo lo que los vecinos llevan. Esto, bueno, a modo de comentario de un nuevo sistema que se suma a lo de las campanas o contenedores verdes y la posibilidad de entregar al recuperador en mano. Y bueno, que estos últimos meses fueron muy visibles en la ciudad. Y bueno, los residuos húmedos son dispuestos en bolsas negras, en los contenedores negros, y algunos se recuperan en la planta MBT y otros se envían a entierro en relleno sanitario. Otro de los puntos importantes en los que el gobierno viene trabajando es en la consolidación, en la formalización de los recuperadores urbanos y en la mejora de sus condiciones laborales. Existen 12 cooperativas que fueron adjudicadas en la ciudad y se les otorgó, o sea, esta asignación se hizo en función de lo que históricamente, de las zonas donde históricamente estas cooperativas vienen trabajando. Se les asignó a cada una una zona donde tiene exclusividad y los recuperadores urbanos que trabajan en estas cooperativas están tendiendo a ser formalizados. Ya la ciudad tiene 4.500 recuperadores formalizados. Formalizados significa que la ciudad controla un poco las condiciones en las que trabajan, les prohíbe el trabajo de chicos, tienen que usar uniforme, tienen un subsidio que les paga el gobierno, que les permite tener seguridad social. Y bueno, una serie de cuestiones a las que ellos están obligados a cumplir y que si no cumplen, mediante un sistema de scoring, se les van descontando y estableciendo una serie de sanciones y multas que hacen que el sistema se preste en forma más ordenada. Porque realmente los recuperadores urbanos son parte del servicio público de higiene urbana a partir de la ley 992, si mal no recuerdo. Y bueno, deben prestar este servicio sin ninguna diferencia en cómo lo hacen las empresas que prestan el servicio de húmedos. Ahí pueden ver los nombres y las ubicaciones de los centros verdes que existen actualmente. Y bueno, en cuanto a las mejoras en que se está trabajando este año, es justamente darles una mayor identidad, consolidarlos como agentes ambientales, que esto se refuerza desde el gobierno con un montón de acciones. O sea, toda la comunicación de este año tiende a posicionar al recuperador urbano como un agente ambiental, un servidor público. Y se está avanzando cada vez más, incluso cuando ellos tienen presencia en los puntos verdes como concientizadores ambientales también. También se está invirtiendo en mucha maquinaria en los centros verdes que permiten incrementar la cantidad del material que se recupera. Se están instalando progresivamente en estos centros verdes básculas que permiten pesar los camiones que ingresan de las cooperativas, porque uno de los grandes problemas que teníamos es que no se puede dimensionar la cantidad de material que recuperan los centros verdes. Los recuperadores sabemos que son un fenómeno que surgió a partir de la crisis del 2001 y que tiene una connotación social muy importante. Es un tema bastante sensible y no se ha logrado todavía determinar con exactitud la cantidad de material reciclable que se recuperan en estos centros verdes. Con la instalación progresiva de estas maquinarias, las básculas permiten pesar los camiones y esto nos va a ir permitiendo tener un mayor control de los materiales que efectivamente ingresan a los centros verdes y que son recuperados por ellos. También se están instalando cintas transportadoras, enfardadoras, una serie de maquinarias que permiten aumentar la cantidad de material que pueden procesar. También se empezó a trabajar desde fines del año pasado en la separación. Si bien yo les contaba que la separación en la ciudad es únicamente en húmedos y secos, para lo que es polos gastronómicos, que son los restaurantes, bares y todos los locales de venta de comidas que se ubican en Puerto Madero, Palermo, principalmente Palermo Hollywood y Cañitas, se está fomentando la separación en tres. Ellos también tienen que separar los residuos orgánicos y estos residuos orgánicos son recolectados por un camión específico. Por ahora no se los está tratando, no se está haciendo compost con esto, lo que se está buscando es generar el hábito y empezar a implementarlo, porque en breve sí vamos a tener una planta de tratamiento que con estos residuos va a hacer compost. Entonces, bueno, se empezó a trabajar en generar el hábito para dentro de poco poder efectivamente tener el compost, por lo menos de los polos gastronómicos. Acá pueden ver la cantidad que se recolectó en cuatro meses, fueron más o menos 50.000 kilos de orgánico puro provenientes de 300 locales de estos tres polos que les mencionaba. Bueno, otro de los hitos y de lo que nos permite avanzar realmente de una manera importante en la disminución de los residuos que son enviados a relleno sanitario, es la inauguración de la planta de MBT. Esta planta se inauguró, que es la planta que tiene un tratamiento mecánico biológico, como les comentaba hace un ratito, se inauguró a principios de enero del 2013, está instalada en el predio del SEAMSE, pero a esta planta van exclusivamente los residuos que se generan en la ciudad, porque fue una planta instalada y financiada por la ciudad de Buenos Aires. Los residuos que se envían a la planta de transferencia de colegiales son enviados a esta planta de MBT. Esta planta, bueno, tiene a través de un tromel, si no me equivoco, se envían todos los residuos, se ponen en una cinta transportadora, lo que puede ser recuperable, como cartones, plásticos, metales, se separan y lo que es material orgánico se bioestabiliza. Acá pueden ver las mejoras en las que estamos trabajando este año. La planta de MBT tiene una capacidad de tratamiento de aproximadamente 800 toneladas y se está trabajando en mejoras técnicas para llegar a 1.100 toneladas diarias. Esto se va viendo sobre la marcha, la planta tenía una serie de cosas que podían ser mejoradas, como por ejemplo, creo que se llama tromel, perdón, soy abogada y por ahí las cuestiones muy técnicas puedo tener algún margen de error, pero lo que ven ahí, que es lo que junta los residuos, era muy grande, entonces juntaba residuos de mucho tamaño que a veces traía algunos inconvenientes después en las cintas transportadoras como puede ser un colchón, por ejemplo. Lo que se está cambiando es ciertas cosas de ese estilo para aumentar y optimizar su capacidad de eficiencia. Así vamos a llegar para fines de este año, se estima, a una capacidad de tratamiento de 1.100 toneladas diarias y un recupero de unas 600 toneladas. Desde que se inauguró, acá pueden ver que esta planta ya recuperó 112.000 toneladas de residuos. Esto realmente fue un cambio importante que nos ayudó a disminuir mucho la cantidad de residuos que enviábamos a Norte 3 a relleno. También contamos con una planta de tratamiento de residuos áridos. Los residuos áridos son todos los restos de obra y escombros que se generan en la ciudad. Esta planta funciona en el sur de la ciudad, en un predio de calle Varela y Janner. Actualmente está tratando unas 1.700 toneladas por día de escombros y la idea es, a través también de mejoras en los procesos, llegar a tratar unas 2.000 toneladas diarias. La capacidad de recupero que va a tener esta planta, una vez ampliada su capacidad, es del 90% de los residuos áridos y escombros que se generan en la ciudad. Esto también marca una disminución muy grande porque durante muchos años los residuos áridos fueron computados como parte de los residuos sólidos urbanos de la ciudad y con esto realmente logramos un cambio enorme. Bueno, con todas estas medidas hemos logrado reducir más de un 35% de los residuos que se enviaban a rellenos sanitarios. Por esto les decía al principio que si bien muchos autores identificaban la gestión de los residuos de la ciudad en 4 etapas, yo creo que ya estamos transitando una quinta etapa que está dejando de lado el modelo de enterramiento masivo de residuos por un modelo de recuperación que es, bueno, a través de todos estos sistemas, plantas y demás medidas que les fui comentando, se redujo una cantidad que realmente ninguna otra ciudad del país logró. Ya en este PowerPoint figuran unas 2.100 toneladas menos de residuos por día, pero el número ya este último mes fue incluso más bajo y seguimos adoptando medidas que van a hacer que baje más aún. La idea es lograr tratar el 100% de los residuos que se generan en la ciudad. Tratar no significa que no se va a disponer nada de ese 100%, pero por lo menos que tengan un tratamiento previo y recuperar la mayor cantidad posible. Acá pueden ver cuáles son estos proyectos que van a permitir seguir reduciendo aún más estos residuos dispuestos en Norte 3. Se está planificando la construcción, ya está en trámite, la instalación de un nuevo centro de reciclado que va a tener una planta de tratamiento de residuos orgánicos, que es lo que le comentaba, donde van a ir los residuos de los polos gastronómicos para compostaje, una planta de tratamiento de botellas PET, una planta de tratamiento de restos de poda y residuos verdes, y un centro educativo donde cualquier vecino o principalmente los chicos van a poder ir a capacitarse en materia de tratamiento de residuos. Bueno, esta es la planta de tratamiento de residuos orgánicos, que va a tratar entre 15 y 20 toneladas de residuos por día. Hoy los residuos que se están recolectando de estos 3 polos gastronómicos son unas 10 toneladas aproximadamente. Cuando se logre inaugurar esta planta, se van a tratar entre 15 y 20 toneladas. La idea de esta planta es que sea una planta modular que permita ir escalando. Entonces, en algún momento podemos empezar a ampliar esta recolección de residuos orgánicos de estos 3 polos y incrementar la capacidad de recuperación. De hecho, los residuos orgánicos constituyen aproximadamente un 40% de los residuos que se generan en la ciudad, o sea que es un porcentaje muy importante. El tratamiento consiste en fermentación aeróbica, que es un proceso natural que ocurre en la naturaleza y el producto que se obtiene es el compost. Bueno, después tenemos, como les había adelantado, la planta de tratamiento de residuos de poda y forestales. Esta planta tendrá una capacidad de 8.000 toneladas al año y se van a obtener astillas, chips, virutas, que van a ser utilizados para lo que sea necesario en la ciudad. Tiene una capacidad de tratamiento, de procesamiento de 10 toneladas por hora. La planta de botellas PET es una planta que va a tratar unos 2.000 kilos por hora y se van a obtener escamas de PET que después son vendidas a las industrias recicladoras de plástico. Todo esto va a contribuir también a mejorar las condiciones de los recuperadores urbanos porque ellos al poder obtener materiales de mejor calidad van a poder incrementar también los precios a los que venden los materiales. Bueno, y el centro educativo de Villa Soldati, como les contaba, va a funcionar también en este mismo predio y es un lugar donde van a poder asistir, se van a dar talleres, conferencias y van a poder asistir tanto a los vecinos como chicos de colegio y hacer una visita guiada por todas las plantas de tratamiento. Otro hito importante que tuvimos este año en la ciudad es la sanción de la ley de generadores especiales. En la ciudad existía un sistema creado a través de resoluciones de lo que se llamaba grandes generadores. Lo que se hizo este año fue modificar, a fines del año pasado en realidad, modificar la ley de basura cero, la 1854, a través de esta ley, la ley 4859, y dejar de denominar los grandes generadores para pasar a denominarlos generadores especiales, al igual que lo hace la ley de presupuestos mínimos nacional. Esta ley lo que hace es enumerar quienes serían todos los grandes generadores especiales en la ciudad, establece obligaciones que todos los grandes generadores deben cumplir en cuanto a la instalación de contenedores internos, separación interna de residuos, y el principal cambio es que determina cuáles son los grandes generadores que van a tener que empezar a contratar un servicio privado de recolección y tratamiento de residuos. Hasta este año, el Estado venía recolectándole en forma gratuita a todos estos grandes generadores los residuos húmedos que generaban, y a partir de la sanción de esta ley, los residuos húmedos deben ser entregados a un transportista por el cual estos grandes generadores paguen un canon, y después son llevados a CEAMSE, donde también tienen que pagar ellos por el enterramiento de estos residuos. Esto es una implementación gradual, a la fecha solo están incluidos las cadenas comerciales de comidas rápidas, supermercados, y se van a ir incorporando progresivamente los shoppings, galerías comerciales, los grandes generadores son muchos más, pero como es un cambio importante y que requiere de toda una logística asociada, se empezó con este tipo de generadores y paulatinamente se va a ir incorporando al resto. Bueno, eso era todo como para que tengan una idea general, es un tema realmente muy amplio la gestión de residuos en la ciudad, pero como para que puedan tener una idea general de qué es lo que está haciendo el gobierno, en qué está trabajando, y bueno, de los resultados exitosos que empezamos a ver, creo que pueden llevarse por lo menos una noción general del tema. Eso es todo. Muchísimas gracias por la presentación, tenemos algunas preguntas de los estudiantes y de los oyentes. Más o menos hay como tres tipos de preguntas, algunas que están relacionadas con qué es lo que pasa después de la recolección, otras que están relacionadas con la oportunidad laboral en el campo de las ciencias ambientales, bajo esta nueva normativa de la separación de los residuos, y otras que tienen que ver en qué pasa con si la ciudad tiene una forma de reciclar y de separar, qué pasa con las ciudades aledañas. Si querés, empecemos por la oportunidad laboral, si querés contarnos hoy en día los licenciados en ciencias ambientales, cuál sería su inserción. Bueno, en cuanto a las oportunidades laborales, sí, claramente es un tema que a muchos de los estudiantes de este tipo de carreras les interesa. personalmente, como les comenté nosotros, o sea, para que ustedes se den una idea del organigrama del gobierno, todos estos temas que yo les estaba comentando, los trabaja principalmente y casi en el cien por ciento el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ese es el organismo dentro del gobierno de la ciudad que lleva a cabo todas estas políticas que yo les comentaba. Yo particularmente trabajo en la Agencia de Protección Ambiental, que es un organismo autárquico, pero que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En la Agencia de Protección Ambiental tenemos una serie de programas que complementan a todos los programas que desarrolla el Ministerio. Uno de los programas que nosotros tenemos son los puntos verdes especiales, por ejemplo. En estos puntos verdes especiales, de hecho, como les había dicho, tenemos dos chicos que estudian en esta facultad y, bueno, fueron entrevistados y empezaron a trabajar este año en la atención al público en estos centros verdes. También creo que una clara posibilidad inicial, por lo menos, de trabajo en estos temas, no sé, Marianela, si me equivoco, pero es en la UPE de Cambio Cultural, que es otra área del gobierno de la ciudad, que es básicamente todo lo que estuvo contando Marianela depende de esa área y esa área tiene un montón de concientizadores ambientales, más de 100, ¿no? Casi 200. Son casi 200 concientizadores ambientales, de los cuales yo creo que la gran mayoría son estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias ambientales, de diferentes universidades, por supuesto, pero la gran mayoría son chicos que estudian estas carreras, muchos de ellos también empezaron a trabajar en los puntos verdes. La realidad es que las posibilidades son muchísimas. Yo les puedo comentar más directamente en los temas que trabajamos, ¿no? Pero sí, posibilidades hay y necesidad de gente interesada en el tema y con ganas de seguir ayudando a que estos cambios ocurran también, ¿no? Muchas gracias. Pregunta. Los recibos electrónicos, una vez que son separados en los puntos verdes, ¿reciben algún tratamiento especial? Sí, los recibos electrónicos de los puntos verdes son enviados a una empresa reciclado. Pero en realidad el tema de los aparatos electrónicos en la ciudad es un poco complejo, ¿no? En el país en general, porque no tenemos grandes industrias de tratamiento de estos residuos. Pero sí tenemos empresas que lo que hacen es desarmarlos, separar los componentes, venderlos a industrias recicladoras y la fracción peligrosa de estos residuos se envía a operadores de residuos peligrosos. Todo este proceso está contemplado como parte del circuito de los residuos electrónicos que recibimos en los puntos verdes. Hay una empresa que es la encargada de llevárselos, hacer todo este circuito y bueno, después nos va acreditando en forma trimestral la cantidad de residuos de materiales que se recuperaron, la cantidad de residuos peligrosos que se generaron y bueno, quien los trató hoy, todo el circuito. Muchas gracias. Otra pregunta. Los aceites usados son como muy particulares como residuos. Interesa saber si hay algún tipo de tratamiento futuro, si se está pensando, ya sea para jabones, biogás, etc. Sí, los aceites vegetales usados es uno de los proyectos que estamos trabajando desde el área en la que yo estoy. Es uno de los grandes desafíos que tenemos y una solución que queremos dar junto con la recolección de pilas y baterías, que es una de las principales consultas que hace la mayoría de las personas que se acercan a los puntos verdes, que hago con las pilas. Es una, le gana a los aceites realmente. Es uno de nuestros principales cuestiones pendientes. En cuanto a aceites vegetales, existe una ley en la ciudad, que es la ley 3.166, que establece un mecanismo para la gestión de los aceites vegetales generados por los locales gastronómicos. No incluye, o sea, no incluye el tratamiento que existe actualmente, no incluye los residuos de aceites generados en domicilios. Estamos trabajando en un posible ordenamiento de todo este sistema que va a incluir la recolección en todos los puntos verdes de la ciudad, en estos 33 puntos, también de aceites vegetales provenientes de domicilios. Actualmente existen muy pocos emprendimientos que hacen, por ejemplo, biodiesel. Algunos sí los usan para la industria cosmética, pero la cantidad de aceite que se necesita para utilizar en la industria cosmética es muy baja. Entonces, la cantidad de aceite que se genera es muchísimo mayor y no se llega a ubicar para esos fines. Biodiesel, según tengo conocimiento, existe un emprendimiento hoy cerca de Rosario donde se está haciendo, pero no hay muchos emprendimientos que hagan este tipo de reciclaje del aceite. Lo que están haciendo muchos de los operadores habilitados es un aceite modificado que se exporta para usos industriales. Pero bueno, es uno de los grandes pendientes, tanto desarrollar la industria del biodiesel como empezar a recolectarlos en forma masiva. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas relacionadas con las botellas PET. Algunas están relacionadas con la forma de recolectarlas, si son las mismas intactas o comprimidas con calor. La otra pregunta tiene que ver con cuáles son los productos que se generan con estas botellas PET luego del proceso y si estos productos asimismo pueden ser vueltos a reciclar. Y por último, si se generan ganancias con este proceso y cómo es que se administran. Con respecto a las botellas PET, la mejor forma es que no se les aplique calor, sino que pueden estar aplastadas o por una cuestión para que entren en la boca de la campana, es mejor si están aplastadas, pero no necesariamente con calor. Esto se lleva al centro verde donde ahí se clasifica por los diferentes tipos de PET, lo que tiene que ver con lo que es transparente, azul, verde, con color y también con material. Y estos se llevan a una empresa donde ahí se procede al reciclado de este material. Y digamos, el descarte es muy bajo y esa misma botella que fue reciclada puede volver a reciclar, digamos, el descarte es muy pequeño. Quizás continuar con la pregunta respecto de la generación de las ganancias y cómo se administra esto respecto de las empresas que los reciclan, etc. Digamos, las cooperativas, ellos hacen venta colectiva del material, de todo lo que recuperan, ya sea el PET, el papel, el cartón, entre todo lo que se haya recuperado, se vende y se hace una división entre todos los integrantes de esa cooperativa. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el PET, se vende a esta empresa y eso forma parte de su ganancia. Hay distintas empresas donde han adoptado la política de incorporación de este material, o sea, de fabricar sus botellas de gaseosa, por ejemplo, a partir de estos materiales reciclados. Y que esto empiece a ser, digamos, con un porcentaje cada vez mayor. Empezar con un 10% de la botella con material reciclado, para ir reemplazando, digamos, la fabricación de botellas con materiales vírgenes. Muchas gracias. Pregunta, ¿se puede revertir el daño producido por la utilización de rellenos sanitarios? ¿Y cuáles podrían ser posibles soluciones? El relleno sanitario, a diferencia de lo que es un basural a cielo abierto, cuenta con medidas o implementación de tecnología sanitaria para justamente tratar de contener o mitigar los impactos ambientales que se generan. No sé si, digamos, si conocen cómo es el funcionamiento, ¿no? Tiene, digamos, una doble barrera en lo que tiene que ver el piso y se hacen diferentes tipos de estudios y de monitoreo con los gases que se generan del relleno sanitario, se transforma en energía. Con los líquidos también hay una planta de tratamiento, se hacen monitoreos constantes y diarios del aire, del suelo. Hay como, digamos, no es una forma de disposición de las bolsas y ya está, sino que se tratan los residuos, se compactan, se clasifican y después termina siendo el entierro. Pero eso no se hace de una forma descontrolada, sino que hay una serie de medidas que ojalá tengan la suerte de ir al relleno para poder conocerlas con mayor detalle. Y por otro lado, lo que SEAM se tiene como proyecto es la parquización de cada uno de los módulos. Cuando un módulo finaliza su vida útil, que lamentablemente en los últimos años la vida útil fue, digamos, disminuyéndose, porque cada vez somos más personas, porque cada vez consumimos más. Y una vez que ese módulo se llena, hay un proyecto de parquización, donde si uno va, por ejemplo, a visitar el relleno sanitario, va y está tipo en un parque donde hay una casita. Y hay diferentes tipos de proyectos para hacer pistas, para poder darle un valor a esas tierras, para poder aprovechar ese espacio que queda una vez que el módulo haya sido finalizado. Muchas gracias. Continuando con la gestión de los residuos, ¿qué sucede con reducir, reutilizar y reciclar? El foco en estas preguntas está puesto sobre todo en la parte de reciclar y capaz de reducir. ¿Y qué sucede con la parte de reutilizar? Y también, ¿qué sucede si se piensa desde la fabricación del producto cuál va a ser su destino final? Si hay medidas que se estén implementando para que esto, la vida útil de todo este producto, se piense desde la base y cuál va a ser su disposición. Se está trabajando con lo que tiene que ver con las empresas y es importante para todos transmitir. Uno como consumidor que trate de hacerlo con la mayor conciencia posible y también las empresas por su parte. Es todo un desafío y necesitamos que este principio de responsabilidad extendida al productor y de consumo responsable forme parte de eso. Es muy importante poder transmitirlo a nivel nosotros porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Obviamente que hoy en día no es tan, digamos que las empresas deberían hacerse cargo de un montón de la disposición final de esos residuos y para eso se está trabajando en normativa a nivel nacional con lo que tiene que ver con, por ejemplo, las botellas PET o la ley de envases. Y hay como diferentes proyectos que buscan este objetivo que es súper importante. Con respecto a lo que tiene que ver con la reutilización, se brindan diferentes talleres, por ejemplo, en los puntos verdes, donde se concientiza también a los vecinos sobre la importancia de reutilizar los materiales. Que antes de desecharlo a la basura hay otras alternativas. Y que asimismo en casa nos puede venir bien reutilizar un montón de cosas antes de desecharlas. Acá tenemos dos preguntas. Mariana, respecto de si el gobierno está realizando alguna investigación a largo plazo para aprovechar los distintos tipos de reciclados. El gobierno está permanentemente trabajando en tratar de reducir al máximo la cantidad de material que se entierra y aumentar los porcentajes de reciclado. Obviamente esto depende mucho también del sector privado y de una política que se implemente a nivel nacional. Como decía recién Marianela, es fundamental contar hoy con una ley de envases. O sea, sin una ley de envases a nivel nacional que unifique los criterios en cuanto a fabricación y en cuanto a ciclo de vida completo de los productos, es muy difícil establecer, más allá de las investigaciones y de los proyectos y de todas las cosas que igualmente se están trabajando, necesitamos una ley nacional que unifique criterios. Porque si cada municipio de todo el país empieza a implementar diferentes políticas en cuanto a los envases y a los materiales, realmente el comercio y la producción se torna muy difícil desde el lado privado cumplir con... O sea, una misma marca vende a todo el país, por ejemplo. Se torna muy difícil cumplir con muchísimas reglamentaciones diferentes. Esta ley de envases es fundamental para poder apuntar y realmente llevar adelante una política a largo plazo, que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del producto y no solo la etapa posconsumo que es en la que más nos centramos hoy. O sea, ya existen algunas iniciativas privadas, por ejemplo, la cámara de reciclaje del plástico, junto con Ecoplas, que es otra organización orientada al plástico y al medio ambiente, están desarrollando lo que se llama... Que van a empezar a ver, la verdad no sé si ya están, pero si no en breve van a empezar a estar en muchos productos, una manito que indica que ese envase es 100% polietileno. Ese tipo de medidas lo que ayudan es a que los porcentajes de recuperación de muchos materiales sean muchísimo más altos. O sea, una cuestión que venía pasando y viene pasando todavía es que muchos envases tienen, por ejemplo, diferentes tipos de plásticos, que a la hora del reciclaje se hace mucho más complejo y disminuye la cantidad de plástico recuperado. Si fomentamos este tipo de medidas como envases 100% polietileno, eso hace que la recuperación pueda ser muchísimo mayor. Bueno, muchas gracias. Más o menos estarían las preguntas, pero hay algunas que quedaron sin contestar y hay dudas. ¿Se pueden contactar los alumnos con ustedes? ¿Tienen alguna forma de acercarle más dudas, más preguntas, etcétera? Sí, sí, podemos dejar nuestros mails y cualquier duda que tengan o cualquier cosa en la que lo podamos ayudar, por supuesto, estamos para eso. También quería invitarlos a que los que no lo conocen o los que nunca fueron se acerquen a los puntos verdes para conocer más o menos cómo funcionan y por ahí sí viven en barrios de la ciudad donde todavía no tienen las campanas o si no tienen un trato con el recuperador de su zona, es una buena herramienta para empezar a acercarse al hábito de la separación. Incluso pueden, en los puntos verdes especiales, pueden llevar sus electrónicos. En estos lugares también estamos dando talleres y en el mes de octubre, a partir del 16 de octubre aproximadamente, se va a realizar una semana del compostaje. Esa semana se van a dar un montón de talleres. Después seguramente haremos publicidad más cerca de la fecha y en la página del gobierno lo van a encontrar, pero se van a dar un montón de talleres, capacitaciones, sorteos de composteras, van a participar muchas ONGs. Y bueno, todo el tiempo desde el gobierno estamos fomentando este tipo de cosas. Este sábado pasado realizamos junto con la UPE donde trabaja Marianela una jornada en Devoto, en el punto verde de Devoto, en la Plaza Arenales, donde salieron tres grupos de concientizadores ambientales a recolectar material reciclable. Y bueno, después se hizo un cómputo de lo que había juntado cada grupo, se eligió el grupo ganador. Bueno, son todas acciones como para empezar a acercar a los vecinos a esto. Una jornada igual a esta se va a hacer en el punto verde de Parque Centenario el fin de semana del 13 de... el sábado 13 de septiembre. Eso también por ahí es una buena actividad para que se sumen. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a las disertantes. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.